Y la República Bolivariana de Venezuela continúa dando pasos hacia la democratización del Internet. Los infocentros brindan este servicio de manera gratuita. Uno de ellos fue inaugurado en la comunidad de Caruao, Estado Vargas. El ministro del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, informó que esta nueva obra hecha en revolución solo es la continuidad de una orden emitida hace más de 11 años por el comandante supremo Hugo Chávez en llevar el Internet a cada rincón del país. Se construyó este infocentro aquí en Caruao, que también hay que decir que es producto del gobierno de eficiencia en la calle. Nos fue solicitado en el marco de la primera oleada del gobierno de eficiencia en la calle un compromiso que asumimos con la gente de Caruao y hoy estamos finalmente inaugurando. Ya con esta inauguración, este infocentro sería el número 885, obra ejecutada, única y posiblemente en revolución. 175 de los cuales están administrados directamente por las comunidades. Además, este infocentro está conectado por el satélite Simón Bolívar. Hay montones de lugares remotos de la patria a los cuales no podríamos llegar con Internet, infocentro para los niños y las niñas. En principio, todos ellos, los que me acompañan aquí, también para los adultos y las adultas, pero sobre todo para niños y niñas, no podríamos llegar si no tuviéramos el satélite Simón Bolívar. Manuel Fernández también informó la inauguración de una radiobase que permite que la señal de móvilnet llegue a la comunidad de Caruao. No era posible hasta ayer, literalmente, tener acceso a Internet o acceso a voz, a llamadas telefónicas, cuando estabas en Caruao. Tenías que moverte kilómetros hacia el oriente o hacia el occidente. Habitantes de Caruao agradecieron el cumplimiento de las promesas que se hicieron en la primera jornada del gobierno de calle. Llegó el barco, la navegación a nuestra parroquia de Caruao nuevamente, donde se lanzó la democratización del Internet en el año 2003 con el comandante Rafael Chávez Frías. Bueno, hoy, nuevamente, a una comunidad que netamente, bueno, estaba sin el sistema tecnológico de lo que es la Internet. Hoy se cumple uno de los grandes sueños de todos los pobladores, de todos nuestros niños, niñas, jóvenes, que, bueno, tenían que salir a otros pueblos vecinos, salir a la ciudad capital a tratar de comunicarse, hacer tus tareas de investigaciones y de comunicarse con el mundo. La lucha que estuve con este infocentro siempre tocaba las puertas, a dónde puedo llegar para tener un infocentro para que los niños no fueran a chuspa, a la sabana, a hacer tragos, llegar tarde. ¡Viva y vive! ¡La patria sigue, sigue! Luis Ugas, la noticia.